Hola, en mi mano derecha tengo una caja y en la izquierda tengo otra. Se ven muy parecidas, ¿no? mismo color, misma temperatura, pero ¿qué tal su masa? ¿Qué es lo que pasó? una contiene más átomos que la otra, estos átomos tienen partículas que a la vez tienen más. Hay una propiedad llamada densidad que nos dice cuál es la cantidad de materia por unidad de volumen. Por ejemplo, vas temprano a la escuela y el transporte lleva mucha gente, pero si se te hace tarde y te subes al camión después de ciertas horas, pues ya va menos gente. Decimos entonces que la situación del segundo camión es menos densa, así mismo cada material tiene distinta configuración molecular y atómica, lo que provoca que en cierta cantidad de volumen haya más o menos cantidad de partículas, provocando así que tengan más o menor masa. Aquí se muestra una tabla con distintos materiales y sustancias que tú ya conoces. Mira esos números, ¿qué significan? Por ejemplo, este nos dice que si tengo un cubo de un metro por un metro por un metro lleno de agua, serían mil kilogramos. En cambio, si tuviera el mismo cubo pero lleno de miel, serían más de mil cuatrocientos kilogramos. Esta tabla de densidades también te puede dar una pista de cómo se hunden algunos materiales. Por ejemplo, el hielo flota en agua pero se hunde en gasolina y el aluminio se hunde en casi todos los líquidos que puse ahí pero flota en el mercurio. Es decir, los materiales se hunden en sustancias de menor densidad. He hecho un experimento con algunos alumnos que consiste en verter líquidos en una botella y así ir viendo cómo se separan por distintas densidades. Pero bueno, regresando a lo importante, los objetos tienen su cantidad de masa debido a la densidad del material del que estén hechos y pueden ser chicos y muy masivos o grandes y livianos o cualquier combinación de estos. Y así casi es la masa de las cosas. Tengo que advertirte que la masa aún tiene muchos misterios que revelar y hay muchos físicos trabajando en ello. La materia oscura, el campo de Higgs, relatividad y muchas muchas más cosas de las que no hablamos aquí. En este vídeo Javier Santolalla nos explica cómo la masa le sigue sacando canas verdes a muchos físicos. Y otro de Derek Müller del canal de Veritasium. Gracias por ver este vídeo y recuerda que la ciencia está en todos lados. Si tienes alguna duda déjala en los comentarios y trataremos de responderle en un próximo vídeo. ¡Chao! Ya no tienes pila